Primero que nada me presento, soy Adriana Virríquez Chaventano, tengo 25 años. Me presento, ya. Y ahora es para las dos cosas que les voy a contar un chiste de más o menos un disco todo. Me presento que la ex compadre apareció en el Jorgo, en el Tamao, en el Madrid. Así que tengo una bota bien bonita, y es una bota con una bella azul que está afuera. Una bella de bota, y le voy a contar, ya. Y le voy a contar, y le voy a contar. Oye, compadre, que está bonita, me dejáis merda. Que le ponche, su madre, pero una meadita. Bueno, yo, pues me hago con cierto gusto. El Juan saca su cuestioncita, bueno. Como el cuento el psicófono, y se que puede ir a ir para mí. le pega la cara completa cómo te sentiste güey? ¡qué bueno! ¿cual estás? va a entrar la boca oye, ¿te sientes bien? sí, me caí a la banda pero un poquito jajajajaja no, güey, un poquito... ¿cómo yo le dije? ¡me vas a dejar la moto! un poquito chacos güey le dijo entonces me dijo ya, agárramelo, no. y le llega a casa con chancita y el güey va a ver... la agarra A mí no me gusta que me meen las bolas. Y me tengo que ir caminando, y de repente, le vengo una patama de pie y salen las maderinas. Ya, 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 ya. La verdad fue gente que yo ilegal es una ojo toqueo. Me gustaría caer una carretera del gantel del chica y le va a dar un tablerado. Y al plan que me son delosphoron y le vengo 2 decíceli, Y la carretera Es difícil Yo por lo menos no soy separado Gracias a Dios Y Las cosas de la guía No tengo problemas Si veo un Jorge Que me ha cambiado tango en la río Allá, tan coquero Bueno, saludos 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 Oye, me hacía un poco bueno, oye Que eso sí que bueno Fíjate con él En un vuelo ordenario de Poco Santiago De cuanto a un avión Puse que realmente no se hace Hicieron buenas, buenas, buenas Y el Poco Santiago El vuelo llega siempre con el estacionamiento De la caja buena Y el piloto con el corilón El piloto le dijo Oye, monta la zafana Y la zafana se pone el mijo Buena, buena, buena Dijo, mira, vamos a hacer una buena Donde el avión era para actúe Vamos a poner el piloto automático Yo voy a pegar una buena a cargar Y después me voy a fijar la zafata ¿Qué te parece, buena? Estaba escuchando todos los pasajeros Y la zafata se larga a correr por el pasillo Y me ponen la zafata Y me ponen la zafata Y ya no